¿Qué es el vestuario de un vestuario de un vestuario de un vestuario? Las vuelvo a decir todas las R, investigar sobre todas las cosas, poder trabajar en equipo, poder trabajar, saber, o sea, empaparse de qué va a tratar el espectáculo o la obra para poder pensar y crear sobre ella y a la vez estar totalmente conectada con las personas que también están creando, tanto la letra, tanto la puesta en escena, en fin.